A su novio Uy, opa ¿Recibiste alguna educación sexual? A ver, ¿cómo te esperes? No llegué a Perú, me quedé Nada más quiero coreano o coreana Si están viendo este video, que piensen otra vez Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Yo soy Hanna, tu coreana favorita Y bueno, si no me conoces y estás aquí por primera vez Yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español Así sobre la belleza, la cultura coreana y muchos más El día de hoy no me encuentro sola Estoy con un invitado muy, muy especial Hace unos días yo les he pedido que me dejaran algunas preguntas sobre Corea Porque sé que muchos de ustedes tienen el interés sobre la cultura coreana Quieren venir o vivir en Corea del Sur Así que el día de hoy, junto a mi invitado especial Vamos a estar resolviendo todas sus preguntas y todas sus dudas Entonces, invitado Ya Con cuidado, por favor ¡Hola amigos! ¡Hanna! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás Hanna? ¡Muchas gracias por venir aquí a mi canal! Bueno, preséntate por favor para los que no te conocen ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy el coreano de Corea de regreso aquí con Hanna ¡Mi coreana favorita! Hanna, muchas gracias por invitarme aquí De hecho, me quedé dos horas ahí escondido Ya me quería salir, pero gracias por sacarme aquí Algunos de ustedes tal vez no saben, pero nosotros tenemos la experiencia de haber vivido en ambas culturas Tú en Corea y en México, yo en Corea y en Perú A ver, para los que no saben la historia, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue? No, pues me cambié Yo ya llevo 20 años, casi 20 años ya viviendo en México Yo me fui de Corea a México en el año 2002 ¿Cuántos años tenías? ¿2002? Creo que tenías 3 años Cuando Hanna tenía 3 años, yo me fui con mis papás a México ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 10 años O sea, ¿te llevo 7 años? Ah, 7 años, sí, sí Nos fuimos a México y hasta ahora estamos viviendo en México ¡Viva México! ¡Perú! Nunca he ido a Perú No, yo tampoco nunca he ido a México Solo estuve en el terminal 1 y 2 del aeropuerto ¿Pero qué tal? ¿Cuál fue tu primera impresión? Me gustó mucho Lo primero que he notado es que la gente es muy cálida Son muy amables, son muy conversadores, me ha encantado eso En mi caso también fue algo similar Pero fue cuando yo estaba en la secundaria También me llevaron a Perú Y al comienzo también tuve muchas diferencias ¿Idiomas? ¿Cortura, comida? Exacto, porque yo me fui sin saber casi nada de español Igual no, o sea, ahí me lo aprendí Ahí aprendiste ¿Grosería? Lo primero que siempre Pero aquí en tu canal no puedo decir No, sí puedes decir Ah, sí, sí puedo decir No es contenido para mí Ah, ok, entonces este ¿Es una mamada? No, 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 eso es cierto No es insulto No es insulto, pero no la uses No es insulto, pero no la uses No, no, no Entonces este Wow, una vez más Amigos, estoy muy sorprendido de Hana Porque la verdad nunca he conocido Sí, recién nos hemos conocido en Perú Exactamente, pero yo no sabía que tu eras peruana, porque amigos déjenme en los comentarios porque Hanna se parece totalmente con Hanna Eso es algo que me confunde mucho porque en Corea mayormente, si yo no lo digo no saben que tengo familiares peruanos Exactamente, exactamente lo que yo pensé Ajá, pero en Latino, en Perú, muchos me han dicho que se piensan que tengo más a las colbertinas, entonces no quiero Pues cada quien no Y entonces aquí en mi celular tengo algunas preguntas que he seleccionado, porque de hecho había un montón de preguntas Y muchas veces te llegan, ¿Ya cenaste? También había ¿Me saludas? Esto si quiero responder Los chicos de Corea son tan lindos como en los que hayan Hay que hacer mucha risa esta pregunta Me ha sorprendido que recibe tantas preguntas así que muchas personas creen que los chicos de Corea son como en los que hayan Ajá, el drama, guangos, todos saben, todos Pero, ¿te contesto o qué? Primero tú Eh, primero que nada, estoy muy feliz Porque tú también eres un chico No, 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 no quiero decir esto No, 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 no quiero decir esto Hasta el punto de lado Hablando de dramas, BTS, canciones, Kiko, todo eso es un boom estos días No, sí, verdad En Latinoamérica Entonces por eso tienen esta curiosidad, ¿no? Ay, ¿Será verdad que este güey es el mismo güey de la calle en Corea? Siempre que recibo estas preguntas me pongo a pensar, es lo mismo que yo diga Vamos a San Luis Miguel Claro Ya comprendo ¿Por qué canciones de estas preguntas? Ahora te puedes marchar Tan, 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 tan Ya está ahí Yo, por ejemplo, había visto la serie de Luis Miguel, soy súper fan Pero no, como que yo dijera Seguro si yo voy a México, voy a encontrar a todos los chicos caribeños O sea, bronceados como Luis Miguel Claro Pero sé que no es cierto Ah, ok, ok Es igual, buena comparación Porque yo como coreano, el resultado es no No quiero sonar muy fría Exacto Pero es realista, sí La pura verdad es que no Sí existen chicos guajos Claro Pero sí está muy difícil de encontrar Alguien Por ejemplo, Lee Minho Lee Minho Lee Minho Pero o sea, no lo vas a encontrar Alguien como él En la calle normal Exacto Exacto Novela es novela No estén tan concentradas Por favor, en la novela ¿Dónde está mi Minho? ¿Dónde está mi... mi... el coreano? Y reciben muchos mensajes Anda, de verdad, en la calle puedes ver a BTS Yo tengo un episodio de aquí Me da mucha pena Ah, ok Me da mucha pena decir Pero unas chavas me acercan ¿En México? O sea, ¿tú eres de BTS? No, no Hubieras dicho que sí No Hubieras dicho que sí O sea, no, ¿cómo crees? BTS es otro nivel Exactamente Exactamente ¿Cómo son las mujeres normalmente en Corea? Al momento de fuketear Hacen mucho Aekyo Ah, Aekyo Ok Conocen bastante por... Especialmente por las novelas Claro Tus K-dramas, ¿no? Porque en español no existe No existe esa palabra Es como hacer un... como un acto tierno Yo creo que es una cultura muy coreana La palabra Aekyo es como que Una mujer normalmente acerca a su novio O alguien que le gusta No sé Como que es una forma de acariciarlo Y mostrar su interés, ¿no? Hacia el hombre ¿No? La mayoría de las coreanas son No, no Yo creo que depende... Exactamente Todo depende de cada quien Hay mujeres que yo he conocido Que pues no tienen nada de ego Tampoco son mala honda, ¿sabes? Ah, claro Mucha entonación Una voz como... Es que no sé cómo explicar Pero como de bebé Algo así como que... No, 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 no Como pájaro Por ejemplo, a mí sí me gusta ello A mí también Sí O sea, en mi punto de vista Cuando veo otra mujer que hace ello También me parece tierno Pero... Algo moderno Exactamente O sea, no tampoco así Nuestra conclusión es que... Depende de cada persona Exactamente Un poco de ello Está bien Que no sea así tan extremo Como lo que hizo Eso sería una forma de que se escapen todos los... No sé por qué últimamente hay mucha idea Así fija de Corea Pero al igual que en otros países Hay personas así Y hay personas así O sea, diferentes ¿Sabes qué? Yo creo que... Ahora está pensándolo Es cierto que los coreanos visten bien La verdad Visten bien Y como que... Se cuidan mucho Piel, pelo, todo eso Entonces... Sí se ven bien, la verdad Aunque hay coreanos feos Si los llevas... Yo sí Exacto No, no A ver A ver A ver Sí es limpio O sea, sí se bañaron después Ahora, cambiando el tema un poquito Por aquí viene una pregunta muy interesante Ya ¿Cómo es la convivencia entre chavos y chavas? O sea, es mal visto o... Estudias No tanto Creo que está cambiando bastante Exactamente Pero hasta mi etapa Hasta mi época Hasta mi época Hasta mi época Digamos, hace como 15 años ¿Eh? Tenía 15 años Ok Mi primera no No, no Más que nada los adultos Eran muy estrictos Sí Mente cerrada, ¿no? Exactamente Si ven una pareja en la calle Besando Como que... ¡Uy! Chispa Hey, ¿qué hacen aquí? Ay, ay, ay Pero ahora, la verdad Que me sorprendió mucho Esto se llama el vuelo de Latinoamérica Hasta esos señores se están besando Por ejemplo, en casos de convivencia Creo que también ahora No es algo tan mal visto Porque han aumentado personas Que piensan que es mejor convivir Antes de casarse Ajá ¿Qué opinas? Eh... Últimamente pienso que es también Una buena opción convivir Antes de casarse No hacen ningún papel Porque así puedes conocer mejor a esa persona Claro Puedes conocerlo Porque es diferente salir de sí Y saber que debes estar Exactamente Y vivir juntos ya Exactamente Sí, así que... Así que... Piensen lo mío Piensen lo mío Ahorita si están viendo este video Que piensen otra vez Pero deja las mochilas mías Es que creo que hay muchas personas Que piensan Que los coreanos generalmente Son un poco más secos o fríos Como dijo Hanan Normalmente los coreanos Son más conservados Serios Como que más callados Yo creo que en caso de... Por primera vista Cuando te conoces por primera vez a alguien Ah, sí En la primera vista Sí Como que... Como nosotros ¿No? Nosotros Yo estaba así Y tú Ay, mi amor ¿Cómo estás? Me dio un zape Me dio un zape Me dio todo tímido Ay, gana No me pegues Pero si esto gana Pero si esto gana Pero si esto gana Por aquí de mierda O sea, él ya me invitó Y luego me pasa su celular Oye, guíame ¿Por dónde vamos? No, pero no hay problema Yo lo invito muy bien Hombre Está bien ¿De qué estábamos más blanco? A ver que... Ah, sí Pero creo que especialmente Eso es en primera vista Cuando recién conoces a alguien Puedes pensar que es un poco más fría Esta persona o más seca Pero una vez que te haces amigos En Corea también puedes hacer muy buenos amigos Ah, sí La gente es muy cálida también Claro Por ejemplo Es la segunda vez que la veo, cara Desde la primera vez Desde la primera vez Que cuando grabamos por mi canal Como que ¡Ey! ¡Hala! ¡Vino! Ni sabíamos que estábamos grabando Yo estaba olvidando de grabar Creo que también eso nos afectó Porque tú has vivido en América Latina Exactamente Y yo he vivido también en América Latina Entonces tenemos un poquito de esa... Sí, porque en México por ejemplo Yo soy amigo de todos ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Vamos por una carne asada o qué? Unas chelas Unas chelas Exactamente También dicen chelas ¡Chelas! Sí Así nos convivimos Entonces como que no importa la edad Tú eres mi amigo Aunque tienes 85 años Tú eres mi amiga Aunque tienes... Claro, por eso desde la primera vez que nos vimos Nos volvimos amigos No, pero yo con todo respeto Como pues no te conocía Es la primera vez que... Pero ahora pues... Me veo más cómodo, ¿no? Te veo mucho Hay una idea de que muchos coreanos no van a querer estar con una extranjera Ah, ok Es difícil porque yo he visto personas que sí prefieren estar solo con coreanas Pero no son todos porque últimamente están... Es más internacional Ajá, es más internacional También hay muchas parejas internacionales Claro Por ejemplo, mis mamás también son parejas internacionales Quiero coreano o coreana Antes creo que sí había un poquito de esa... Exactamente Por ejemplo, en el caso de tus padres Alguna vez te dijeron ¿Qué? Ah, sí me habían dicho ¿Qué querían qué? Pues nosotros preferimos coreano No Pero pues ahora es como que no Todo depende, claro Eso depende de verdad de cada persona Cada persona tiene diferente gusto Por ejemplo, yo también pienso que la nacionalidad es lo que menos importante Sí Es la persona Ajá ¿Peruanas qué tal? ¿Es muy caro vivir en Corea del Sur? Definitivamente para esta pregunta puedo decir que sí Yo siempre les digo a mis amigos, a mis suscriptores Que si planean, si quieren venir a Corea Ahorren Es la realidad Porque no es de que, ah, pues yo nada más voy y voy a ver qué pasa, ¿no? Claro Pero no es así No es así, porque la verdad el costo de vida es muy alto Se te baja O sea, algo con 500 mil pesos, ¿no? Entonces, pues no No dicen nada Cuando ya vives en Corea Desde los alimentos Que son picados Comida La carne Aguagate Pero no todo es malo Como Corea tiene muy buen sistema Todo está muy bien organizado Seguridad La seguridad Transporte Claro Transporte es el mejor Hay mucha conveniencia en vivir en Corea Pues hay que trabajar más duro, ¿no? Suscriban, por favor Suscríbanse, denle like O sea, en Corea O sea, en Corea todos se cuidan tanto la piel Realizan su rutina de 10 pasos de skin care Yo nada más, pues me baño, ¿no? Ajá No te echas nada No, sí me he hecho, sí me he hecho Loción Este, serum Hay que prevenir Exacto, hay que prevenir cualquier pelo Entonces, apenas yo empecé Ajá Pero yo creo que en general en Corea sí se cuidan incluso los hombres más la piel Porque desde pequeños como que nos educan Exactamente Los papás te dicen tienes que lavarte la cara Pien Échate crema Ajá Pero en América Latina hay un lugar donde muchos no tienen esa costumbre Exactamente Y apenas como que están empezando la piel Están empezando también con lo del skin care Ajá Pero es muy importante en verdad Para cuidarse la piel No notas alguna diferencia Ah, sí Sí, hay mucha diferencia O sea, es un poco más hermoso Y lo que Lo que aprendí fue de que entre más joven mejor 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 de estar rápido Exactamente Yo empecé un poco tarde pero aún estoy muy a gusto Tarde es mejor que tú Exactamente Así que sí Por si están en Perú Pueden encontrar sus productos de skin care de mi marca En la Corea de México Charanda Es muy buena Sí, es muy buena Nos preguntan muchísimo desde México, de Colombia Es una oportunidad de muchos otros países Y nos encantaría poder llegar a muchos más países Sí, pero ¿por qué no vienes México? Pero por el momento estamos solo en Perú Tenemos un local en Lima En la capital Y también hacemos envío a todo el Perú A todo el país Y espero que muy pronto podamos llegar a muchos más países La última pregunta es ¿Cómo es la educación sexual en Corea? Me pareció muy interesante Porque me recordé el choque cultural que yo tuve cuando fui a Perú Que es muy diferente que en Corea Tú estuviste aquí en Primaria Sí ¿Recibiste alguna educación sexual? Sí 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 ¿De verdad? Sí A ver cómo Pues lo explico Que algo muy básico ¿No? Porque estuve en Primaria Entonces no me van a enseñar más cosas Pero sí en mi escuela Había una clase De como que sexualidad No Yo también me acuerdo que en Primaria Nos enseñaron algo súper básico Y en Secundaria también Era algo muy básico Que cuando llegué a Perú Me quedé impactada O sea, todos los chicos sabían demasiado Hablaban mucho sobre esos temas O sea, al comienzo estaba como que tenía algo confundido ¿En qué momento aprendieron todo esto? Porque yo no he aprendido Ahí noté de que tal vez la educación sexual Es algo que falta un poquito en Corea Eso sí, en Corea sí falta Yo creo que no solo en las escuelas Sino en la misma familia también Ah, también Ah, sí muchas veces Como que entre familias No quieren hablar de eso No sé por qué En Corea como que Porque les dan pena No sé Es un tema que Como... Es un nombre que no puede ser Es como que ¿Cómo se hace un bebé? ¡Ay! ¡No se puede! ¡Ay! ¡Vienes del cielo! ¡De la estrella! Un pajarito trae Exactamente Santa Claus te trae Pero yo porque Ahora sí tiene que ver un cambio Sí, yo pienso que es muy importante Primero en la familia que enseñen Pero escuché O sea, ahorita yo como yo no estudio ahora en Corea No sé exactamente Pero escuché Que últimamente ya empezaron a hacer clases como que más... Más sexuales No Más sexuales Más sexuales Intentas Como para darles más info Ah, sí Porque al final Necesitan saber Mejor que sepan para que puedan... Evitar cualquier cosa Claro Pero en México Pero en México sí era más... Ah, en México sí Ah, en México sí Eh... La verdad no me acuerdo bien Pero yo creo que sí No, pero eso no muchas veces O sea, en México sí dan clases Pero es... Yo creo que es más la realidad O sea... O sea... O sea... Así es Yo no... Sí Bueno, chicos... Eso es... ¿Qué? ¿Cómo? Bueno... Me gustó... Me gustó... Bueno, chicos... Esas fueron todas las preguntas No todas porque había muchísimas Pero las que hemos seleccionado Espero que se hayan divertido mucho mucho con este video Y muchas gracias de nuevo por... Eh... Venir a este video Y por haberme acompañado el día de hoy Bueno, muchas gracias Sam La verdad... Fue muy divertido la entrevista De hecho es algo nuevo que mi canal Sí, por ejemplo estos comienzos Tragando y desmadre Si les ha gustado este video No se olviden de darle like Y suscribirse aquí en mi canal Si aún no lo están Bueno, yo me despido aquí junto a... El coreano de Corea Nos vemos, muchas gracias Espera, antes de que te despidas también Hicimos un video para su canal Lo voy a dejar aquí abajo Para que ustedes puedan ir a ver Después de ver este video Y cuídense mucho Los quiero Y... Nos vemos muy pronto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!